Un Señor, el hombre opuesto Quiero presentar un cordial saludo en esta mañana a toda nuestra comunidad universitaria particularmente a nuestros estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado que estamos iniciando las actividades académicas de este primer semestre de 2021 A ustedes mi saludo, mi bienvenida a nuestra Universidad Católica de Oriente y mis mejores deseos para que este semestre transcurra no solo con normalidad sino con muchos éxitos y con muchas bendiciones Quiero aprovechar este espacio en primer lugar para que hagamos una oración con el salmo que nos trae la liturgia de la palabra en este día Es un fragmento del salmo 30 Que bondad tan grande Señor reservas para los que te aman y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos En el asilo de tu presencia los escondes Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada Yo decía en mi ansiedad Me has arrojado de tu vista Pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba Que hermoso salmo Que nos recuerda que Dios nos ama Que está siempre junto a nosotros Que nos protege y nos acompaña Que nuestro grito nunca quedará desatendido Que Él siempre ilumina y bendice nuestra vida Confiemos siempre en el Señor Él es nuestro refugio Él es nuestra fortaleza Él es nuestro liberador No caminamos solos ni a oscuras en nuestra vida Porque el Señor siempre nos está acompañando Qué bueno que en nuestra fe tengamos siempre esa relación íntima con el Señor Que confiemos en Él Y que descubramos en cada día En nuestra vida En nuestra historia Ese amor maravilloso y misericordioso de Dios Que nunca nos deja solos Durante esta semana tendremos algunas actividades Muy importantes en nuestra Universidad Católica de Oriente Lo primero, y quiero repetirlo Es dar esa cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes Qué alegría que podamos congregarnos nuevamente En medio de estas circunstancias históricas que estamos viviendo todavía de pandemia Iniciamos las clases Unas en modalidad remota Otras en modalidad presencial Otras en esta modalidad mixta que tendremos En alternancia Siempre con responsabilidad Con respeto para con la vida y la salud de todas las personas Por eso les invito además Para que seamos conscientes de la necesidad del autocuidado La institución tiene ciertamente las medidas de bioseguridad Pero eso pasa también por la responsabilidad de cada uno de nosotros Tanto los colaboradores de la universidad como los estudiantes El autocuidado es fundamental Lavarnos las manos Podemos usar el tapabocas en todo momento En todos los ambientes Y el distanciamiento social No solo en las aulas como ha sido previsto Sino también en los otros espacios de la universidad Nuestros estudiantes Y también los que nos visitan cotidianamente Pueden encontrarse con un campus Que está comprometido con las normas de bioseguridad Para proteger la vida y la salud de todos Precisamente en este contexto La facultad de salud Pero también nuestro departamento de bioética Durante esta semana Tendrán algunas actividades Para ayudarnos a comprender mejor El tema de las vacunas Mucha desinformación con el tema de las vacunas Hay muchas voces que se levantan Unas a favor y otras en contra Unos incluso sin muchos argumentos Y solo de oídas Cuidado con tomar decisiones Sin la suficiente claridad e información Por eso la universidad promueve Esta formación, educación Para que podamos comprender y escuchar De manos, de labios de personas expertas Tanto en el área de la salud Como en el área de la bioética Lo que significa la vacuna y el proceso Y también la importancia en este momento Para nuestras comunidades y nuestra sociedad Les invito para que en nuestra programación Ustedes puedan participar De estos eventos que organiza La facultad de salud Y nuestro departamento de bioética En la Universidad Católica de Oriente Les recuerdo Que estamos avanzando En todo el proceso Para la renovación De la acreditación institucional En alta calidad Es un proceso en el cual La universidad Y todos estamos verdaderamente comprometidos La excelencia en todos nuestros procesos Pasará este año también Por la renovación de registro calificado De algunos de nuestros programas Y por la postulación De nuevos programas Para la acreditación De alta calidad Tenemos cuatro programas acreditados Tenemos seis programas En proceso de acreditación Y iniciaremos el proceso De otros programas académicos Durante el primer semestre De este año Es una de las acciones Entre otras Para poder seguir caminando Firmemente en este proceso De sostener nuestra acreditación Institucional en alta calidad Un compromiso De la alta dirección Un compromiso Del colectivo académico Un compromiso De todos los colaboradores Un compromiso De toda la comunidad Universitaria Porque la alta calidad Impacta Sin lugar a dudas De una manera positiva Toda nuestra universidad Quiero A todos Desearles Una feliz semana Una semana Muy bendecida Por el Señor Desearles muchos éxitos Que el Señor Haga siempre Prósperas Las obras De sus manos Que tu gracia Señor Inspire nuestras obras Las sostenga Y acompañe Para que todo Nuestro trabajo Brote de ti Que eres su fuente Y se dirija a ti Que eres su fin Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén